Hay cambios este año para lo que es la estudiantina, cuéntenos de qué se trata. Bueno, los cambios se refieren en cuanto a que nosotros vamos a quedar como únicos organizadores, ya que la Escuela Manuel Belgrano, por problemas de salud del director y ausencia del vice-director que viaja por una beca a Estados Unidos, este año no van a participar de la organización, así que bueno, está a cargo nuestro y hemos empezado a trabajar en esto. ¿Qué significa para ustedes que esté a cargo suyo? ¿Una responsabilidad mayor? ¿Un problema? ¿Qué significa? No, un problema no. La responsabilidad sin duda es mayor, sin ninguna duda que es una sola escuela la que va a estar atenta a todo, así que bueno, va a ser doble el esfuerzo, pero no creo que sea imposible, creo que lo podemos hacer. Sí, obviamente va a ser mucho más trabajo, va a ser una sola escuela, va a ser la mitad de los chicos que organizan, pero bueno, hay un grupo de alumnos con muchas ganas, así que creo que vamos a estar todo bien. Usted hablaba de que se formó una nueva comisión. Sí, tuvimos que reformularla porque la comisión estaba formada por chicos de ambas escuelas. Al quedar solos hicimos la comisión nuestra con nuestros alumnos, la Presidenta sigue siendo la misma chica que estaba, así que algunos de los cargos han cambiado obviamente, pero bueno, el trabajo está en marcha. ¿Cuándo ya hay alguna fecha? ¿Cómo van a trabajar? ¿Esas cosas ya se definieron? Sí, la fecha, lo que tiene de interesante este año, que ya puedo adelantar, es que la Municipalidad también está muy interesada en apoyar el evento, dado que quedaría dentro del marco de los festejos del 125 aniversario. Por lo tanto, el desfile o la fecha del desfile se puso para el primer fin de semana de octubre, sí, sábado 6 de octubre. Así que, bueno, ahí va a haber mucho, ya no me quiero adelantar a algunos detalles, pero tenemos propuestas interesantes por parte de la Municipalidad, así que cuando sea el momento les vamos a informar. ¿Y el tema de las carrozas y el trabajo de los chicos? ¿Cómo piensan encarrarlo, teniendo en cuenta que son una sola escuela la que va a ser la organización, con los problemas que habitualmente tienen los chicos para conseguir los lugares y demás? Bueno, en todo eso estamos viendo la posibilidad de que las escuelas traten los mismos chicos de proporcionarse su lugar. Vamos a ir viendo sobre la marcha, cómo trabajar con esto. Sí vamos a tener en cuenta o previsto algún lugar para el último mes, no mucho antes. Y, bueno, debido a la temática que se va a plantear este año, creo que las escuelas van a estar bastante interesadas en participar, por lo tanto creo que van a también apoyar el evento. Por ahora cuentan con el apoyo de la Escuela Manuel Belgrano, que es la que se tuvo que bajar por estas cuestiones que comentaba antes. Pero las otras escuelas ya manifestaron alguna especie de apoyo, se reunieron ya, ya hablaron con los directivos de otras escuelas. No, todavía no. Eso está previsto para la semana que viene. Vamos a tener una reunión con ellos, así que a partir de ahí vamos a empezar a charlar con los directores de las otras escuelas. Muchísimas gracias Patricia, éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes.